Bueno, de modo de ser puntuales, vamos a empezar. Mi nombre es Ana Miranda, soy coordinadora de la maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo de Flaxo Argentina. Es un gusto comenzar esta actividad del Laboratorio de Relaciones Laborales. Está a cargo del doctor Mario Garmacorta. Ahora voy a pasarle la palabra, quiero darles la bienvenida a nuestra sede virtual, en este caso, en el contexto de las determinaciones impuestas por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Y bueno, un gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo esta jornada. Le doy la palabra a Mario y gracias por participar. Bueno, muchas gracias a Ana. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser muy breve también. Quiero fundamentalmente agradecer a Flaxo, agradecer a Ana, que coordina el programa donde nosotros llevamos adelante estas actividades. Quiero agradecer a Miguel. Nosotros vamos a estar llevando adelante, si dicen para adelante, una alegría y un orgullo, un ciclo de análisis y propuestas relacionadas con la pospandemia y organismos internacionales sobre todo, y con una visión precisamente de aportar para una nueva agenda en defensa de los trabajadores. Tenemos mucha preocupación por algunos potenciales escenarios que se pueden llegar a desarrollar en el marco, no solo la complejidad de la pandemia, sino de la pospandemia. En ese sentido vamos a tener una primera actividad con destacadísimos colegas, a los que les quiero agradecer muchísimo, porque realmente es un verdadero lujo contar con estos profesionales, a María, a Marcelo, Pepe, a Nora, que va a estar moderando y comentando. Realmente es un gusto para nosotros en el marco del laboratorio, en relaciones laborales que llevamos adelante, en el marco de la maestría en estudios y relaciones laborales de Flaxo. Vamos a estar llevando adelante varias actividades, en esta primera tocando la temática de los organismos, las relaciones y el escenario de Brasil, en particular, pero también vamos a estar hablando de la relación entre derechos humanos y empresas, y también la problemática en todo el ámbito regional de América Latina, y analizando también, ya que estamos en el marco laboral, también el rol de la OIT desde un enfoque crítico tutelar, analizando proyecciones y limitaciones. No me quiero extender más, sí estamos preparando también una actividad con destacadísimos colegas de Argentina, Uruguay, Portugal, Brasil, que también llevaremos adelante y ya les comunicaremos. Así que nuevamente quiero agradecer sobre todo a Ana, a Miguel, con quienes es un verdadero placer trabajar en el marco del programa Juventud, Vida Contemporánea, donde llevamos adelante todas estas actividades. Así que sin más, les cedo la palabra a Nora para continuar con la actividad. Muchísimas gracias a todos los asistentes, que veo que tenemos asistentes de Brasil, Argentina, así que una verdadera alegría. Y un saludo muy grande a muchos amigos y amigas que estoy viendo. Sonido. Gracias Mario, y un saludo a todos, todas. Y vamos a dar comienzo a este primer panel que se llama Los organismos internacionales, las relaciones laborales y la situación en Brasil. Para lo cual contamos con un prestigiosísimo panel que voy a ir presentando a medida que vayan tomando la palabra. Y antes de pasarle la palabra a los expositores, lo que les voy a contar un poco es la dinámica que vamos a tener. En primer lugar, lo que les vamos a pedir es que apaguen las cámaras y los audios, que sí los tienen silenciados, y que a medida que los y las expositoras vayan haciendo sus disertaciones, ustedes pueden ir formulando sus preguntas en el chat del Zoom. De forma tal que una vez que terminen las presentaciones, les voy a retransmitir las preguntas a los expositores, así hacen una devolución. Eso en términos generales. Dicho esto, vamos a comenzar el panel con la exposición de María José Fariña Dulce, que es profesora titular de Filosofía y Sociología del Departamento de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro honorario de IPEATRA, que es el Instituto de Investigación y Estudios Avanzados del Poder Judicial y el Ministerio Público de Brasil. Profesora de diversas maestrías y podría seguir mencionando, pero es preferible su currículum, escucharla a Dulce. Así que Dulce, le damos la palabra y te escuchamos atentamente. Muy bien, buenas tardes, buenas noches desde Madrid. Buenas tardes a Argentina y buenas tardes a Brasil y buenas tardes a los demás colegas, hay más colegas conectados. Como tengo 15 minutos para mi intervención, pues voy a hacer un agradecimiento así general a todos, un agradecimiento a los organizadores de este evento, de estas charlas, de estos debates, de este ciclo de análisis y propuestas que inician hoy. Y no me voy a demorar mucho más en detallar los agradecimientos para no agotar los 15 minutos de mi intervención. Bueno, lo que se nos plantea esta tarde, los organismos internacionales, relaciones laborales y especialmente la situación de Brasil, pero la situación de Brasil, espero que mis colegas Marcelo y Pepe dediquen más tiempo, yo voy a plantear un poco más el tema general y no me voy a centrar tanto en Brasil. En todos estos debates que estamos iniciando en estos días, este y otros muchos, pues siempre se nos demanda lo mismo, es decir, plantear, hacer un poco de prospectiva de cómo va a ser el mundo post-COVID, el mundo post-pandemia, en este caso el mundo post-COVID en relación con las relaciones laborales. Claro, el problema es que no estamos en el mundo post-COVID, estamos en el mundo COVID de momento y parece, según parece por los datos que los expertos sanitarios nos dan, vamos a seguir todavía bastante tiempo en este mundo COVID, es decir, no tenemos todavía una solución para esta pandemia, no tenemos una vacuna, ni siquiera tenemos un tratamiento adecuado, el mundo está parado, el mundo está confinado, se han parado las actividades económicas en muchos países y realmente estamos en el mundo COVID. ¿Cómo aplicar esto a las relaciones laborales? ¿Qué está pasando? Claro, lo que nos estamos planteando ahora es cómo se puede retornar al ámbito laboral de manera gradual y de manera segura, porque claro, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido ahora en estos últimos dos, tres meses casi, es que la actividad laboral se ha parado en muchos países, la economía se ha parado, el mundo se ha parado. Y entonces ahora la preocupación es, bueno, cómo reactivar de nuevo el trabajo de manera segura, de manera gradual y cómo reactivar la economía. Y aquí es donde empezamos a plantearnos los problemas, las cuestiones que nos vamos a encontrar en el ámbito laboral. Claro, los problemas no van a ser nuevos, porque parece que es que va a haber un mundo antes y un mundo después del COVID y que nos vamos a encontrar con problemas diferentes. Yo lo que veo en esta situación es que tenemos ya problemas y tenemos desafíos anteriores al COVID en el ámbito de las relaciones laborales. Y algunos de esos problemas, algunos de esos desafíos, lo que ocurre es que se han acelerado con la aparición de esta pandemia global. Es decir, tenemos desafíos sanitarios, está claro, tenemos desafíos humanitarios también como consecuencia de la crisis sanitaria, tenemos desafíos socioeconómicos y tenemos desafíos laborales, está claro. Pero lo que tenemos es una serie de problemas y cuestiones que existían antes de la pandemia y que ahora se han acelerado. Me voy a centrar en estas cuestiones. En primer lugar, todo el tema de la digitalización del trabajo, incluso la robotización del trabajo y con ello el teletrabajo que ahora se nos ha planteado de forma evidente, como lo estamos viendo por la actividad que estamos haciendo ahora de teletrabajo también. Bien, este no es un problema nuevo y este no es una cuestión que haya aparecido con la pandemia. Es decir, la digitalización del trabajo ya estaba antes de la pandemia global. La digitalización del trabajo ya se había puesto en marcha, llevábamos décadas en las que se iba poco a poco, de forma gradual, digitalizando muchos trabajos. Incluso la robotización del trabajo estaba ahí, ya estaba llamando a la puerta. ¿Qué es lo que ocurre? Que la pandemia ha acelerado todo esto, todas estas cuestiones las ha acelerado. Nos ha puesto ya directamente a teletrabajar, empezaba a digitalizar muchos trabajos y todo eso que antes lo teníamos, ahora lo vemos de manera más acelerada y de manera más inminente. Entonces nos plantea el problema de, bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Va a haber trabajos que se van a recuperar? ¿Va a haber puestos de trabajo que se van a recuperar o que ya no se van a recuperar? Que después de la pandemia no se van a recuperar o que por lo menos no se van a recuperar en las mismas condiciones en las que existían anteriormente. Este es un tránsito, el tránsito de la digitalización del trabajo, que como decía, es anterior a la pandemia, ahora se acelera. Es un tránsito en el que estamos. Y en ese tránsito, evidentemente, va a haber sufrimiento. Y me voy a explicar. Es decir, va a haber sufrimiento porque está claro que la digitalización del trabajo va a crear puestos de trabajo nuevos. Va a acelerar, diríamos, la creatividad del trabajo. Pero hasta que se llegue a la creación de esos nuevos puestos de trabajo va a haber mucha destrucción de empleo. Ya lo había antes de la pandemia. Ya se había destruido mucho empleo por la digitalización y robotización del trabajo. Pero ahora se va a acelerar esa destrucción de empleo. Por eso decía que ese tránsito va a ser difícil, va a ser duro, porque va a implicar mucho desempleo. Más de lo que había anteriormente. Mucho desempleo. Y evidentemente cuando hay mucho desempleo todos sabemos que la desigualdad se incrementa, que las condiciones de vida se hacen más precarias, que se empobrece las sociedades. Y esos son retos importantes desde el punto de vista político de cómo gestionar esa desigualdad y cómo gestionar ese empobrecimiento de la población. En segundo lugar, la precariedad laboral. Nosotros estamos ahora escuchando que la pandemia nos va a llevar a una precariedad laboral. Pero es que la precariedad laboral no es nueva. Ya existía antes también. Desde la crisis de 2008 habíamos entrado en todos los países, habíamos entrado en un proceso cada vez más grande de precariedad laboral. Desde el 2008, con la crisis financiera global, habíamos visto cómo habíamos entrado en ese concepto del precariado o en ese concepto del trabajo precario. Incluso en un concepto aún más, diríamos, más difícil, que es el del trabajador pobre. Es decir, personas que trabajan pero que cobran tan poco que nunca llegan a superar el umbral de la pobreza. De ahí que son trabajadores pobres. Son personas pobres que aún teniendo trabajo siguen siendo pobres. Y esto, como decía, existía antes de la pandemia. Pero ahora con la pandemia se va a acelerar. La precariedad va a ser mayor. Ya las organizaciones de empresarios ya están anunciando esto. Ya están diciendo que va a haber que trabajar más y va a haber que cobrar menos. Con lo cual, los índices de precariedad se van a disparar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, evidentemente, si hay precariedad, si hay más precariedad, la desigualdad va a aumentar. Con lo cual, uno de los retos políticos más acuciantes de las sociedades del siglo XXI post-pandemia, creo que va a ser el gestionar la desigualdad. De nuevo, nos encontramos con la misma situación que antes. La desigualdad no es algo que vaya a aparecer ahora con la pandemia. El mundo era desigual, las sociedades eran desiguales antes de la pandemia, evidentemente. Teníamos mucha desigualdad y desde el 2008 teníamos mucha más desigualdad. Pero ahora nos vamos a encontrar con que esto se va a incrementar. El sistema, este sistema capitalista global, genera compulsivamente desigualdades de todo tipo. Desigualdades socioeconómicas, desigualdades digitales, desigualdades de género. Y va a generar más desigualdad, porque evidentemente el capitalismo no va a morir con la pandemia, como algunos, no sé si ingenuamente, han anunciado, que esta pandemia iba a suponer el final del capitalismo, incluso el final de la globalización. Yo creo que no, no va a significar ni el final del capitalismo ni el final de la globalización. Evidentemente va a haber transformaciones, pero no va a acabar el capitalismo con la pandemia. O dicho de otra manera, el COVID no va a matar al capitalismo, ni siquiera a la globalización, aunque hayamos visto algunos elementos que puedan apuntar a una cierta desglobalización. Era mismo eso, ahora estoy a oír a la señora. El profesor ya acabó. Ah, no sé. ¿Parece que había una interferencia? No sé. Bueno, decía que el capitalismo no va a acabar, la globalización no va a acabar, evidentemente, y por tanto la desigualdad que genera, porque la desigualdad no es algo natural de las sociedades. Aunque lo hayamos naturalizado a veces, acríticamente, la desigualdad no es un elemento natural de las sociedades, sino que la desigualdad está provocada por el sistema. El sistema genera compulsivamente desigualdades de todo tipo. Esa es la realidad. Y hay que trabajar en ese punto, hay que gestionar la desigualdad. Y ese, como decía, creo yo que es uno de los retos políticos más importantes de las sociedades post-pandemia. Pero, por lo que afecta a este coloquio más directamente, que son las relaciones laborales, la pregunta del millón sería, ¿cuál es el futuro del trabajo? O, incluso, ¿el trabajo tiene futuro? Es decir, ¿qué trabajo, qué tipos de trabajo, qué relaciones laborales va a haber después de la pandemia? Incluso, como decía, yo profundizaría algo más. ¿Realmente el trabajo va a seguir siendo el elemento central de la estructuración de las sociedades del siglo XXI, de las sociedades post-pandémicas? ¿O el trabajo tal y como lo hemos conocido hasta ahora ya va a dejar de ser el elemento central de estructuración de las sociedades? Son preguntas profundas, evidentemente. Son preguntas profundas que no se pueden solucionar simplemente con una determinada política de ajuste en un momento determinado. Está claro que ahora los gobiernos van a tener que hacer muchos ajustes, claro que sí. En España estamos haciendo, se están haciendo muchos ajustes en favor de las personas, en favor de los trabajadores, el ingreso mínimo vital que se ha aprobado recientemente por el gobierno de España. Pero más allá de todo esto, la pregunta de fondo es la que yo estaba planteando. La pregunta es, ¿qué futuro va a tener el trabajo y qué tipo de trabajo vamos a tener en estas sociedades post-pandémicas? Bueno, para responder a esta pregunta yo creo que nos tenemos que plantear también otras cuestiones difíciles. Y esas cuestiones, a mi juicio, serían las siguientes. En primer lugar, nos tenemos que plantear el modelo de desarrollo. Es decir, si nos planteamos por el futuro del trabajo y qué futuro va a tener el trabajo, tendremos que cuestionarnos sobre el modelo de desarrollo que hasta ahora hemos construido. Este modelo de desarrollo que hasta ahora hemos construido ha resultado un modelo de desarrollo depredador de la naturaleza, depredador de los seres humanos. Un modelo de desarrollo que genera pobreza, como decía, que genera desigualdad inmensa, que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Es un modelo de desarrollo que durante las últimas décadas nos ha convencido de que era bueno desregular, desregular el mercado laboral, desregular del mercado financiero y desregular los derechos. Y no solamente los derechos vinculados al trabajo, sino también los derechos de emancipación social. Cuando me refiero a derechos de emancipación social, me estoy refiriendo a derechos fundamentales que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con las pensiones públicas. Y esos derechos de emancipación social que tienen que ver, como decía, con salud, educación y pensiones públicas, inciden, inciden directamente en las relaciones laborales y en el trabajo y en el tipo de trabajo que nosotros queremos para el futuro y sobre todo en el modelo de desarrollo que queremos. Porque nos hemos encontrado que en esta pandemia, fíjense, cuando ha surgido la pandemia, después de llevar una serie de años, de décadas casi, escuchando desde las posturas neoliberales las bondades de la privatización, las bondades de la desregularización para hacer que el mercado sea más libre, para hacer que el mercado se pueda autorregular ficticiamente o míticamente. Pero nos han intentado convencer de que efectivamente desregulando y privatizando el mercado iba a ser más libre, el mercado iba a ser más competitivo, el mercado se iba a autorregular. Y tras décadas de privatización, décadas de privatización de servicios públicos, tras décadas de privatización de la sanidad, de la educación, de las pensiones públicas, nos hemos encontrado que cuando nos hemos visto inversos en esta pandemia global, hemos mirado inmediatamente a los estados. No hemos mirado al mercado, hemos mirado a los estados. Hemos mirado a las políticas públicas de los estados. Hemos demandado la sanidad, la sanidad como un derecho fundamental. Hemos demandado las políticas públicas de salud. ¿Y qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con estados, estados mermados, mermados en sus políticas públicas de salud, de educación y de pensiones públicas, pero especialmente de salud. Creíamos que teníamos buenos sistemas públicos de salud y no. En estados de bienestar, como todavía quedan algunos en Europa, nosotros creíamos, los ciudadanos, ingenuamente creíamos que teníamos todavía un estado de bienestar y que teníamos estados con una sanidad pública solvente, fuerte. Y nos hemos dado cuenta que no, que efectivamente no teníamos una sanidad pública solvente y fuerte. ¿Pero por qué? ¿Porque el estado es corrupto? ¿Porque lo público funciona mal? ¿Porque lo público es ineficaz? ¿Qué es lo que nos han estado diciendo durante décadas desde las posiciones neoliberales? No, por eso no. Los sistemas públicos de salud funcionaban mal porque durante años han estado despojados, han estado siendo despojados. Se han estado quedando en lo mínimo. ¿Por qué? Porque se ha privatizado su gestión, porque se han privatizado los hospitales, la sanidad, etc. Y entonces nos hemos encontrado con que ahora que los hemos necesitado, no los teníamos. Porque teníamos personal sanitario, médicos, enfermeros mal pagados, maltratados, desprestigiados socialmente. Porque teníamos hospitales con pocos recursos, con pocos medios. Nos hemos encontrado con esto. Cuando masivamente hemos acudido a los hospitales, hemos encontrado que no había medios, que no había médicos suficientes. Y eso es consecuencia, no de que lo público funcione mal o sea ineficaz, sino eso es consecuencia de políticas neoliberales, de privatización y de desregulación durante las últimas décadas. Con lo cual, ese sería el primer problema que nos tendríamos que plantear. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? ¿Queremos seguir escuchando y aceptando los cantos de sirena del neoliberalismo desregulador y privatizador? ¿Queremos aceptar esto o no? ¿O queremos reforzar otra vez los derechos fundamentales, los espacios públicos, las políticas públicas y los derechos fundamentales de emancipación social? Fundamentalmente, el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Porque en las últimas décadas también nos hemos encontrado con que, poco a poco, se ha ido vaciando del contenido político el derecho al trabajo. Es decir, se ha ido, de alguna manera, desconstitucionalizando el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Y eso es lo que yo me refería al principio, cuando planteaba la pregunta de si realmente el trabajo va a seguir siendo el elemento central de la estructuración de las sociedades post-COVID o de las sociedades del siglo XXI, o ya el trabajo va a dejar de ser ese elemento central de estructuración. Y ya, finalmente, dos puntos porque veo que ya se me acaba el tiempo. Otros dos puntos que yo creo que tendríamos que también abordar en esta futurible que estamos haciendo de la sociedad post-COVID sería la transición ecológica, puesto que estamos diciendo que este modelo de desarrollo y este capitalismo depredador lo que ha hecho es destruir la naturaleza. El cambio climático ya no es una amenaza, es un hecho real. Y lo hemos visto también en la pandemia, en el momento en que las ciudades han parado, las fábricas han parado, hemos visto que hemos respirado mejor, que el agua del mar está más limpia, el agua de los ríos también está más limpio, con lo cual tenemos que afrontar también los retos de la transición ecológica. Y luego, finalmente, también habría un reto importante que es el reto de la transición feminista, los derechos laborales de las mujeres. Estamos viendo cómo, precisamente ahora, con esta pandemia, pues probablemente los más expulsados del mercado laboral van a ser las mujeres. Pero hay otro problema también, que es el tema de la conciliación. El teletrabajo ha puesto de manifiesto, bueno, ¿el teletrabajo sirve para conciliar la vida laboral y personal? Estamos viendo que no, estamos viendo que la gente se está quejando de que efectivamente es muy difícil teletrabajar y conciliar bien, con lo cual, esa transición feminista en el ámbito de las relaciones laborales es también un punto de reflexión y un punto de debate que tenemos que tener en cuenta, que ya venía antes de la pandemia, pero que ahora con la pandemia, como decía, pues se ha agilizado. Y bueno, pues con esto termino, creo que he lanzado una serie de problemas para el debate y creo que los siete minutos ya los he pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, por tu intervención muy rica y disparadora de muchísimas preguntas y reflexiones que dejamos para más adelante, así le podemos dar paso al próximo expositor. Y ahí sí les recuerdo a todos, todas, que las preguntas que quieran hacerle, formularle a los panelistas o alguna reflexión, váyanla compartiéndola en el chat del Zoom. Así que bueno, dicho esto, le vamos a pasar la palabra a Marcelo de Ambroso, que es juez del Tribunal Laboral de Porto Alegre, vicepresidente de IPEATRA y miembro de AGD de Brasil. Marcelo, la palabra es tuya. Gracias. Buenas, mis saludos a todas y todos que nos acompañan. Y un saludo especial a mis compañeras y compañeros de esta charla. Y me gustaría hacer, en nombre de IPEATRA, un agradecimiento a la Flaxo Argentina y al profesor Mario Gamba Corta por esta importante asociación a nosotros y nosotras que realizan este evento virtual. Bueno, me gustaría empezar la charla, bueno, de las necesidades actuales de la humanidad y empezar el tema planteando la cuestión, ¿qué necesitamos nosotros y nosotras en la actualidad? Estos tiempos de pandemia nos revelaron muchas situaciones que obligan a reflexionar sobre algunos paradigmas de la sociedad actual. Uno de ellos afecta directamente a la cuestión de la economía. O sea, ¿qué economía queremos? Cuando una persona no puede trabajar ni abrir su negocio, ¿quién lo protege? ¿Quién le garantiza la subsistencia? Obviamente que la respuesta no es la mano invisible del mercado. Tampoco son los bancos, ni mucho menos las grandes corporaciones multinacionales. Por el contrario, la entidad que puede garantizar la vida del Estado. Y por ahí seguimos. Como planteó la doctora María Fariñas, décadas de políticas neoliberales fomentadoras de un Estado mínimo, originadas desde un pensamiento hegemónico neoliberal planetario, comprometieron severamente las estructuras de prestación de servicios públicos al pueblo, mientras que los recursos públicos eran dirigidos para garantizar la explotación por los bancos y en defensa del gran capital. Ahora queda evidente con la pandemia la falencia del sistema actual, que suele reducir todos los aspectos de la vida a la mirada económica. Pero, ¿economía para quién o para quiénes? El COVID-19 de persino discrimina, pero parece hecho bajo medida para un sistema neoliberal. Elimina a las personas mayores, ya improductivas para el sistema, a las detentoras de comorbilidades que cuestan más al Estado, y a las vulnerables, minorías, pobres, inmigrantes, que sufren discriminaciones estructurales o que tienen dificultades adicionales para acceder a los servicios estatales de salud. El virus neoliberal sería un gran depurador, entre comillas, del planeta, permitiendo una eugenesia al natural, seleccionando a las personas más fuertes y productivas, y, por consiguiente, más útiles para producir. Por otro lado, la aplicación del modo de producción toyotista, el just-in-time, también para las prestaciones públicas, que reduce los servicios estatales ofertados a la población, en los cuales solamente se atienden necesidades extremas, que no son ni de lejos suficientes para la demanda pandémica, está produciendo millares de muertes de manera global. Por otro lado, también, la versión neoliberal de administración pública, la New Public Management, preconizando imponer al público las mismas formas operativas de una empresa privada, muestran claramente que el camino está equivocado. El Estado no debe buscar el lucro ni la ganancia. Su lógica de existencia es totalmente distinta a sistemas privados o individualistas, pues su creación parte de la colectividad para operar en el público, en favor de todas las personas. O el perdón de decir el obvio, lo obvio, pero muchas veces lo obvio se necesita de ser y reafirmar. Son las palabras de mi querido profesor, Marga Macorta. Así, si hubo algo bueno en esta crisis pandémica, fue, como dijo la profesora María Fariñas, sacar el velo de los ojos a la gente para comprender que el Estado fuerte sí es necesario, que es necesario tener servicios públicos maximizados y no mínimos, y que la lógica de lucro, de ganancia, no se aplica a lo que es público. El uso de una herramienta medieval como es la cuarentena no sería necesario si los Estados tuviesen un sistema de salud dimensionado para atender a toda la población y no solamente como eslogan político. Los esfuerzos podrían ser rápidamente direccionados para la producción de vacunas y medicamentos, obviamente debidamente aprobados, no como la cloroquina, y entregues al pueblo gratuitamente, sin ganancias. La situación actual, sin embargo, es que el mundo tiende a depender de unas pocas multinacionales que tendrían la capacidad de producir la vacuna y medicamentos a gran escala, sin que se sepa cuánto podrían cobrar por ellos. Similar cuestión se pasa también con los testeos, pues por falta de capacidad de los Estados, se permite a la iniciativa privada hacerlos mediante el pago de las personas. Es la privatización de la pandemia. Esta dejadez estatal, con la falta de compromiso con el pueblo, va de la mano con las empresas, tanto privadas, cuanto a las de origen estatal también, que ponen obstáculos para hacer los testeos necesarios de sus trabajadoras y trabajadores, mientras siguen exigiendo el trabajo presencial. Mientras tanto, para controlar a la gente en cuarentena y para monitorear el avanso de la pandemia, sirve al Estado contratar servicios informáticos de grandes corporaciones oligopólicas. Pero, ¿qué hacen estas corporaciones? Las personas vulneran la privacidad de las personas recibiendo esos recursos públicos para recorrer a millones de informaciones que serán destinadas al mercado de Big Data. Es el gana-gana de un solo lado y que las empresas contratadas ganan doblemente, cuando reciben el pago de servicios informáticos y después cuando venden los datos obtenidos. Una de las primeras preocupaciones mundiales con la pandemia fue garantizar el sistema financiero, donde trillones de monedas fueron inyectadas en garantía de los bancos privados y, asimismo, varios bancos centrales de diferentes países están comprometiéndose en solventar títulos de los bancos privados, constituidos de deudas que no sean pagas debido a las quiebras de empresas a través de la compra de sus títulos basura. Consecuentemente, lo que se puede mostrar a la gente en la pandemia es que el sistema actual está dibujado para proteger a los bancos y grandes corporaciones que bajo ningún punto de vista admiten la posibilidad de tener perjuicios exigiendo medidas inmediatas en los gobiernos y en los parlamentos, mientras que ellos son los únicos no afectados por la pandemia y que aún así siguen aumentando sus ganancias. En el ejemplo de Brasil, el Banco Central duplicó el Fondo de Garantía de Crédito inyectando casi un millón y medio de reales que es más o menos 300 billones de dólares en el sistema financiero, un monto mayor de lo que fue alegado como ahorro necesario en la reforma precarizante de la seguridad social del año 2019. Pero ni por eso aumentó la oferta crediticia a las personas. Al contrario, los bancos privados restringieron la concesión de créditos y aumentaron las tasas de interés. No obstante, el Banco Central brasileño bajó la tasa de referencia de interés a un menor nivel de historia. Ahora veamos desde una perspectiva laboral. Queda muy claro dentro de un sistema capitalista como muy bien dicho por la profesora María Farías, que las personas que no tienen propiedad y las que tienen pequeñas o medianas propiedades en momentos de crisis necesitan de ayuda estatal, o sea, seguridad económica. La seguridad económica fue un concepto incorporado en la Declaración de Filadelfia por la Organización Internacional del Trabajo al final de la Segunda Guerra Mundial en 1944, el cual, al reafirmar el fundamento de la constitución de la entidad, de que solo se puede establecer una paz duradera con base en la justicia social, dijo que, y cito, todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades. Esta seguridad económica pasó a ser medida por la OIT desde 2004 y sus informes señalando que ella promueve el bienestar personal, la felicidad y la tolerancia, además de resultar beneficiosa para el crecimiento y la estabilidad social, mientras que la inseguridad económica experimentada en el mundo provoca ansiedad y ira, más allá de la intolerancia, estrés, malestar social, violencia social y también se puede añadir, en los días de hoy, el fascismo o el neofascismo. De forma bastante tímida, ya existen iniciativas en diversos países asegurando distribución universal de renta al pueblo. Siendo ejemplos de Italia, España y los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, Final Island, es también una manera de volver efectiva la seguridad económica. Pero el concepto tal cual previsto por la OIT presupone una renta capaz de proporcionar libertad y dignidad, que no puede ser mínima ni básica. La renta universal hay que ser sobre todo digna, atendiendo a las expectativas de las personas de acceder al derecho a una vivienda, salud, educación, alimentación y cultura. Instalando una crisis, sea hecha pandémica o no, el primero que debería hacer es garantizar la renta a las personas. Es decir, que el uso de un recurso extremo como de una cuarentena de aislamiento social que obliga a las personas a no salir de sus casas no les va a comprometer su subsistencia. En segundo lugar, garantizar el empleo, el mantenimiento de los puestos de trabajo, prohibiendo el despido y la reducción de sueldos. Después, garantizar la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas. Si no se garantiza renta a las personas, y cuando se habla de rentas, entiendas y ayudas estatales y no concesión de préstamos, que no es lo mismo, siendo estas personas trabajadoras o poseedoras de pequeñas y medianas empresas, quedaría difícil sustentar a largo plazo una cuarentena sin revueltas o sin tener brutales consecuencias sociales relacionadas a la quiembra generalizada de empresas, al desempleo y aumento de la desigualdad social. A imponer tasas progresivas al gran capital, es decir, partiendo de un mínimo de 50% hacia el 99, desde determinado grado de concentración de renta y de ganancia para así sostener una seguridad social adecuada, cuyos mecanismos de renta nos encaminan a todos y todas para una vida digna bajo cualquier circunstancia. Pero para ello, sería indispensable consolidar un nuevo modelo de Estado de bienestar social que permita cumplir el objetivo de justicia social proclamado desde la creación de la OIT en 1919. Las consecuencias de una cuarentena sin garantía de rentas y de trabajo serán inevitablemente, como ya apuntado por la profesora María Filipe Jalías, el aumento de la desigualdad social hambre, miseria, violencia. En Brasil, donde se llevó una cuarentena por medias, es decir, sin uniformidad nacional, y donde no se garantizó el mantenimiento de los puestos de trabajo, permitiéndose el despido durante la pandemia, hace que hoy el número de personas sin empleo sea mayor que el número de personas empleadas. El país que privilegió la economía antes de la vida de su pueblo está, lamentablemente, en segundo lugar en el mundo en número de contagios y muertes. Apenas detrás de los Estados Unidos, otra nación que adoptó conductas similares a Brasil y que tiene consecuencias aún peores relacionadas al desempleo, estimándose allá más de 40 millones de personas desempleadas. Las medidas del gobierno brasileño incluyeron un paquete de reducción de jornadas y sueldos y de ayudas temporales de 600 reales, aproximadamente, que vale a menos de 150 dólares. Es decir, la primera medida simplemente transfere el onus de la pandemia a la clase trabajadora, mientras la segunda establece una cuantía insignificante y absolutamente insuficiente para hacer frente al hambre y al desempleo, razón por la cual no es para nada sorprendente su resultado catastrófico en los números que vemos. Mientras tanto, el gran capital en Brasil sigue sin pagar tasas y operando el parasitismo financiero, ampliando su ganancia en plena pandemia. El endeudamiento de las familias sube, obviamente, produciendo una población esclava de los bancos. En situaciones así en que la política nacional se aparta del pueblo, es importante tener retos internacionales de actuación gubernamental que permitan un marco seguro para accionamiento de un equilibrio en la tradicional división tripartita de poderes, sea por medidas legislativas domésticas compensatorias, a partir de estas normas internacionales, sea por actuaciones judiciales correctivas implementadoras de la normativa mundial, es decir, al actuar de las Naciones Unidas y de sus órganos en relevancia a la Organización Mundial de la Salud de la OIT debe ser coordinado e impuesto a los distintos países, pues la comunidad internacional puede ser afectada colectivamente por la conducta desviada de un gobierno. Es más, este actuar normativo global no puede tener contenido meramente recomendatorio ni aislado. Lo económico se vincula con el trabajo y la salud y debe considerar situaciones con diferencias como la desigualdad social en las distintas partes del mundo. Las medidas deben contemplar todo lo que sea necesario para reducir el impacto de la gente nociva, inclusive mediante ayudas internacionales subsidiadas por tributaciones internacionales al gran capital. Por fin, es tiempo de parar, reflexionar y repensar el mundo. No vislumbro un mundo en que la enfermedad de alguien pueda significar el núcleo de otro, como de las multinacionales farmacéuticas, y no es más posible convivir con la miseria y con el evento fuerte que atinge a las personas más vulnerables mientras las grandes concentraciones de capital siguen seguras y aprovechándose de las crisis. aumentando su vírgula. Como dice mi querida María Farinas, hay que seguir denunciando hasta que las personas entiendan lo que está pasando y reclamen por cambios con urgencia. Bueno, serían mis conclusiones iniciales para seguirnos con el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, y increíble tu exactitud de los 15 minutos. impresionante. Y muchísimas gracias por todos los aportes que aunados a los compartidos previamente por María José, creo que van dando un corpus diagnóstico de la situación por la cual estamos atravesando y los grandes desafíos que tenemos por delante. y antes de pasarle la palabra a José Eduardo Chávez, me parece importante que quizás rescatar o reponer que hay algo que están colocando los dos panelistas hasta el momento es que quizás más que pensar en el futuro del trabajo, estamos pensando el trabajo del futuro desde un lugar de acción concreta, de posicionamiento de los estados frente a una situación que se ve visualizada sin velos y con visos de modificación en los cuales parece imprescindible acciones de los estados y de los organismos internacionales. Así que bueno, sin más, le paso la palabra a José Chávez que es director cultural de IPEATRA, desembargador, no quiero pero lo voy a pronunciar mal Pepe así que prefiero no decirlo porque mi portugués no es bueno lo que tengo anotado de tu CV así que te lo cedo a vos para no cometer errores lingüísticos que no me gustan y te paso la palabra y te escuchamos atentamente. Buenas buenas noches buenas tardes buenas noches primeramente quisiera agradecer el honor de esta invitación para esta charla agradecer a la profesora Nora la profesora Ana Miranda y el profesor Maio Gamba Corta me ha hecho la muy amable invitación para estar con esta charla en Argentina un saludo desde Belo Horizonte Brasil estoy en una casa rural cerca de Belo Horizonte capital del estado de Minas Gerais entonces mi conexión pido disculpas a todos por la relación porque no está muy buena y si pasa algo pido que alguien me que la profesora Nora me salve y bueno creo que es un placer también estar aquí con dos queridos amigos la profesora María José Farinas que ha estado en mi tribunal de Tessina antes de la tesis en la Carlos III hace algunos tiempos algunos años yo no tenía los pelos blancos todavía y mi querido amigo de muchas jornadas de muchas luchas Marcelo D'Ambroso Marcelo es este que no desiste nunca esto es esencial para toda la luta bueno voy a hablar muy rápidamente porque creo que todo ya se ha dicho de más importante yo voy a hacer unas unas consideraciones dentro del soy laboralista hoy soy abogado laboralista pero por 30 años he sido magistrado laboralista profesor soy profesor de derecho laboral pero estoy mi investigación ahora más importante es sobre el derecho la tecnología el derecho laboral la tecnología voy a hacer algunas consideraciones sobre eso sobre Brasil el derecho laboral de Brasil yo creo que también lo que se pasa en la pandemia Marcelo ya ha hecho las consideraciones voy a muy rápidamente pido disculpas por mi castillo oportuno pero la propuesta que pretendo la consideración es una propuesta de localidad localidad no globalidad no es decir desde el punto de vista de los derechos desde el punto de vista jurídico creo que es muy importante un concerto de actuación con los órganos reguladores de la protección de los derechos humanos internacionales incluso los derechos humanos sociales laborales pero a la vez con un incentivo desde otro lado de una economía local más sostenible global en la protección de los derechos humanos y local desde el punto de vista económico local es más sostenible porque es más compatible con consumo de la gente de los pueblos y las ciudades de los recursos el consumo local los recursos locales no que se la gente tiene las cosas las pequeñas propiedades de tierra donde se plantan y he olvidado la palabra en castellano donde se plantan los frutos vegetales para el consumo pero cerca de los pueblos de las ciudades situados alejados que tienen que viajar las condiciones que son producidos con insumos químicos con modificaciones genéticas en do agro negocio agrobus business entonces entonces y una producción perdón atropella los locales torna desequilibrado estas desde el punto de vista de la comunidad de los compromisos sociales de los compromisos culturales de las de la gente entonces desde el punto de vista pero desde el punto de vista jurídico es importante incentivar la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos como por ejemplo el pacto internacional de derechos económicos sociales y civiles desde la ONU y también desde la OIT de la OIT los convenios laborales es importante este este background de magistrado laboral que tiene creo que es importante estaba trabajando eso desde el punto de vista judicial impulsionar la acción transnacional del juez el juez no puede ser solamente más un juez estrictamente nacional hay que ser un juez que es del sistema global de derechos humanos del sistema interamericano este 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 tema está esta doble esa localidad globalidad de derechos humanos y localidad de la de la sociabilidad y de la economía de la pequeña economía creo que es es algo que debemos mirar pospandemia no creo que aprovechar la pandemia para eso este este concepto de globalidad ya hace tiempo no es nuevo desde años 80 del siglo pasado ha empezado en la antropología cultural no y pero las tecnologías de comunicación aceleraron la globalización pero también eh los lazos los enlaces locales han sido acelerados también han sido eh impulsionados el local entonces este tema con eh con ah con las nuevas tecnologías han sido impulsionados pero es importante desde mi punto de vista de los derechos no pensar también un tipo de universalismo unitario y tampoco un universalismo eh único eh pero como se decía el profesor Ejera Flores ¿no? universalismo delegada múltiples de múltiples no de mínimos derechos pero de múltiples derechos eh no de de máximos divisores comunes pero mínimos múltiples comunes entonces de mínimos más ¿no? y también eh pensar en la perspectiva de todos de muchos y de todos no de excluidos y de uno ¿no? Entonces es es un localismo eh eh múltiplo de multiplicidades ¿no? A mí me gusta Dios mi autor de que me dedico a estudiar a las multiplicidades entonces antes que un universalismo un internacionalismo sin fronteras derechos nombres localismo sin urus incluyente con inclusión de todos bueno para eh y desde punto de vista de los derechos laborales impactado la profesora Farinas ha hablado sobre el tema del derecho de trabajo digital automatización yo quería decir algo más que la automatización no reduce empleos como se puede constatar por ejemplo el país que tiene más automatización del mundo hoy que es Corea del Sur él tiene tres porcento de 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 paro tres porcentos tres y el país más automatizado no significa que pero eso no significa que no debe existir una política de protección contra la automación sin de sin un destino no hay que que ver sectores que van impactados y sectores que no están por ejemplo sectores que no tienen concorrencia internacional como somos en general todo que es local todo que es local que no tiene competencia internacional no tiene que ser automatizado solamente lo que es que es trabajo duro penoso este tipo de trabajo es interesante hay un estudio que es un poco otimista quizás mucho pero que tenemos un estudio del Foro Económico Mundial que es una entidad muy empresaria pero han hecho un estudio que me parece correcto que hasta 2022 van a quedar 100 empleos 75 millones de personas en el mundo pero van a ser criados 120 millones de empleos nuevos el problema es que estos empleos van a ser criados nuevos empleos el problema es que estos empleos que están siendo criados en su gran mayoría son empregos precarios entonces se cría muchos empregos pero empregos precarios más horas laborales y una automatización al revés una automatización no para que el trabajador tenga menos horas de trabajo pero una automatización que está significando más horas de trabajo eran paradojos entonces es eso yo tengo una mirada que no podemos incidir en triunfalismo indeterminismo tecnológico pero tampoco en oscurantismo o neoludismo tecnológico pero tenemos una mirada crítica para conseguir ver energías y alternativas de emancipación no solo mirar las energías de dominación tenemos que tener derecho por eso yo tengo una mirada más optimista quiero ver tenemos que ser crítico pero es importante ser optimista tenemos que tener el derecho a una ilusión tenemos que tener derecho a ilusión tenemos que tener una agenda positiva para el trabajo digital no podemos quedar en una agenda de pura resistencia la resistencia es muy dura la gente no consigue la revolución necesita creatividad necesita de optimismo de entusiasmo decía Kant entonces este vivimos en un Brasil que aposta en la política del amigo contra enemigo una política binaria parte que solamente parte de los ciudadanos son atendidos desde el punto de vista de las políticas de la ideología y de las políticas y como también esta política de amigo enemigo que divide las personas que divide las familias que divide los amigos es un nuevo sistema de dividir para gobernar entonces en este sistema hay que tener sin duda resistencia pero vuelvo necesitamos tener derecho a ilusión tenemos que tener creatividad y tener una agenda positiva para la post pandemia muchas gracias muchísimas gracias Pepe por tu intervención todas las intervenciones una más interesante que otra a ver hay un par de cuestiones y si mientras les voy pidiendo a quienes quieran ir habilitando sus videos no sus audios así podemos hacer una puesta en común y unas reflexiones por parte de los panelistas recuerdo a quienes quieran sumar preguntas que lo hagan a través del chat a ver me parece que han colocado muchas reflexiones y preguntas y muchos desafíos por delante me parece que todos concuerdan en que este momento histórico particular por el cual estamos atravesando no hizo más que visibilizar desigualdades preexistentes modificando a su vez esas desigualdades con grandes desafíos a futuro ante eso que se aceleró y ante eso nuevo que apareció dándole una complejidad particular apareciendo con bastante intensidad lo vinculado al teletrabajo a mí me gusta llamarlo oficinas domésticas porque no estuvimos preparados para un teletrabajo sino que se han convertido en oficinas domésticas en donde aparece con claridad que el concepto de conciliación lo que no hace más es que desdibujar dos trabajos diferentes con dos lógicas diferentes tratando de simplificar una noción más compleja que en definitiva aportaría únicamente al capital y no al bienestar y a la justicia social que es otro de los componentes que me parece que apareció con mucha fuerza en términos de desafío a futuro y hay algunos conceptos que me parecen que tienen una entidad muy fuerte en sí mismo que fueron colocados por ustedes como emancipación nuevas agendas modelos de desarrollo que nos colocan ante un futuro y hasta un desafío muy fuerte en la propia gestión que palabra que con lo gestionaba desigualdad que María José colocaba que me parece que resume y contiene todos estos elementos a su vez porque gestionar la desigualdad es la desigualdad pasada y la desigualdad futura ante esta reconfiguración no nueva pero con aspectos novedosos que estamos transitando y que no sabemos cuándo va a finalizar porque no sabemos cuándo va a vamos a tener una vacuna que nos garantice una cotidianeidad más similar a la que conocíamos previamente y ahí una de las preguntas que se que formulaban en el chat estaba vinculado a de qué manera si los sistemas de bienestar los sistemas de protección no existen yo apuesto a que usted a que el panel propuso otra fortalecimiento del estado con una propuesta de renta universal y participación activa para regular y garantizar la justicia social pero ahí lo que preguntaban es si no sería pertinente pensar nuevamente en el trabajo como eje articulador y no como eje no articulador de la vida social y preguntas vinculadas a cómo pensar en una sociedad no atravesada por la precariedad y la precariedad nos atravesaba previamente las relaciones laborales y que hoy se profundizan con efectos netamente discordantes y cada vez más tajantes podríamos decir por sector social de pertenencia por clase social así que bueno colocado esto si les parece sería interesante poder escuchar a la panelista y a los dos panelistas algunas reflexiones en torno a estos ejes así que si les parece nos damos unos minutos María José si quieres comenzar sí gracias en relación con la primera pregunta que has planteado bueno que ha planteado un compañero es interesante es decir el tema de la centralidad del trabajo como mecanismo de integración social era un poco lo que yo también puse al principio de mi intervención es decir si nosotros aceptamos todas estas políticas neoliberales de desregulación y de privatización y por tanto aceptamos que en vez de pensiones públicas vamos a tener pensiones privadas o fondos de pensiones privados en vez de sanidad pública vamos a tener sanidad privada en vez de educación pública educación privada si nosotros aceptamos esto esto según las doctrinas neoliberales sería una posibilidad para incrementar el trabajo esto es lo que todos los autores neoliberales siempre están diciendo que efectivamente hay que suprimir todo esto para incentivar puestos de trabajo para incentivar el mercado bueno yo creo que esto es una falacia no es así porque cuando nosotros estamos hablando del trabajo como elemento central de la inclusión social que es la función que el trabajo ha tenido durante el siglo pasado ser el elemento central de la integración social es decir como nos integramos en la sociedad diríamos los que no somos dueños del gran capital como nos integramos en la sociedad a través de nuestro trabajo y a través de los derechos vinculados al trabajo es decir los derechos vinculados al trabajo que son los derechos laborales evidentemente las rentas de trabajo pero también eso que yo denomino derechos de emancipación social que son pensiones públicas que son ayudas a la dependencia que son sanidad pública educación pública incluso una renta mínima de inserción todos esos derechos de emancipación social giran en torno a la idea del trabajo como mecanismo central de integración de la sociedad claro si el trabajo pierde esa centralidad perdemos todos los derechos o dicho de otra manera si todos esos derechos se van privatizando y van desapareciendo y van deconstruyéndose como derechos finalmente el derecho el trabajo se deconstruye también como un derecho fundamental se le vacía de contenido político se deja de proteger especialmente al trabajo y bueno pues el trabajo deja de ser lo que hasta ahora ha sido el elemento central de estructuración de la sociedad es decir un trabajo protegido garantizado etcétera y garantizado no solamente con los derechos laborales en el sentido estricto sino también con esos otros derechos de emancipación social si todo eso se deconstruye que nos queda trabajo esclavo trabajo a destajo ya no solo precariedad ya no solo precariedad que ya la teníamos sino lo que nos queda es efectivamente este muchacho que se monta en una bicicleta que se cree que es un gran emprendedor que empieza a repartir comida por toda la ciudad y es un esclavo no se da cuenta que es un esclavo y que se está esclavizando a sí mismo creyendo que es un gran emprendedor y que está haciendo un trabajo muy valioso y realmente es un esclavo que se está esclavizando a sí mismo porque en el momento en que tiene problemas ¿contra quién protesta? este muchacho que va en la bicicleta ¿contra el empresario? no porque él es su propio empresario ¿contra el Estado? no porque ya se desmanteló el Estado ¿no? entonces claro si todo eso si toda esa centralidad se pierde si el derecho al trabajo pierde su carácter político se deconstruye como derecho y se deconstruyen como derecho todos los derechos de emancipación social lo que nos queda ya no es el trabajo como un derecho fundamental y por tanto como elemento central de la integración social sino que lo que nos queda es simplemente la esclavitud ya ni siquiera ni siquiera la precariedad la esclavitud y esa esclavitud evidentemente iría paralela a eso que el historiador el historiador senegalés denomina la necropolítica es decir habrá unos pocos que van a decidir quién vive quién no vive quién está adentro quién está afuera bueno pues ese es un futuro que puede estar ahí es decir no es una distopía lejana puede ser una realidad más cercana de lo que creemos o de lo que deseamos por eso yo creo y creo que como decía antes el reto político más importante ahora de los gobiernos de los estados es a mi juicio gestionar la desigualdad como decía la desigualdad creciente pero sobre todo también el reto político es bueno afrontar directamente estas cuestiones de la precariedad de la del modelo económico del modelo de desarrollo que queremos que si efectivamente aceptamos el neoliberalismo salvaje como doctrina de vida no solamente como doctrina económica sino como doctrina de vida lo aceptamos acríticamente o por el contrario luchamos de nuevo por los derechos entendemos que los derechos los derechos humanos no son algo que se ha conseguido ya de una vez por todas sino que es un proceso de lucha y tenemos que seguir luchando por los derechos y sobre todo tenemos que seguir a lo mejor luchando por volver a reconstruir lo público a revalorizar lo público los espacios públicos como algo que nos interesa a todos como algo que está dentro de lo que se denomina el interés general es decir lo que nos beneficie a todos no solamente lo que nos beneficie a unos pocos muchísimas gracias María José Marcelo si quieres compartir algunas palabras reflexiones en primer lugar dar el enhorabuena a la querida amiga María Fariñas y también a Pepe mi querido compañero de muchas en búsqueda de la efectividad de los derechos sociales bueno la centralidad del trabajo en las personas fue objeto de la declaración del centenario de la OIT del año pasado y es importante para junto también con la seguridad económica terminar con estas políticas neoliberales es decir poner un freno a este mecanismo de concentración de renta que actualmente precariza el trabajo con la promoción de verdaderas necropolíticas como muy bien dicho si siguen estas políticas neoliberales no hay ningún cambio en el sistema y estamos yendo directamente para una vuelta a la escritura y bien dicho sumida en una pregunta muy conocida a nosotros y nosotras brasileños y brasileñas de que hay que elegir entre derechos o entre empleo es un absurdo es una vuelta a un pasado al inicio del derecho del trabajo en mi opinión es preciso establecer un nuevo modelo de estado de bienestar social que sea fortalecido y también mejorado con nuevas formas de no solo reducir o gestionar pero también evitar la desigualdad social o sea que esta crisis trae un aprendizaje a la humanidad con aptitud para el cambio urgente del sistema económico mundial desde normas internacionales que vengan de la ONU y de sus órganos como OMS y OIT para asegurar algunos ejemplos de posibilidades el establecimiento de una obligación universal a los estados de creación de mecanismos de renta digna ni básica ni mínima a todas las personas que viven en sus territorios garantizadora de la seguridad económica como condición básica de su desarrollo material y espiritual y de la concretización de la dignidad humana la garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo y de la renta y situaciones de crisis prohibiendo el despido y la reducción de sueldos la garantía de la sobrevivencia de pequeñas y medianas empresas mediante mecanismos de ayuda estatal que sean distintos de la concesión de préstamos incluyendo la posibilidad del estado asumir el pago de sueldos y encargos sociales en los periodos de crisis la imposición universal de la tributación progresiva del gran capital a través del cobro de tasas desde un mínimo de 50 hacia el 99% por ejemplo constitutivas de presupuestos de financiación de incremento de la seguridad social y mecanismos de renta digna para todas las personas independiente de trabajar o no un sistema de ayudas internacionales e incondicionadas económicas sanitarias humanitarias lo que sea con aptitud para reducir los impactos de crisis en países con más desigualdad social obtenido justamente desde esta propuesta de tributación internacional a los bancos y a las empresas multinacionales más que nada es un tiempo necesario para reflexionar el cambio de la visión de la economía con todos los problemas ambientales generados por el consumo desmedido de una sociedad hedonista que es impulsada por la propaganda y la industria cultural la búsqueda del tecnológico del fashion de la última moda el lujo este pensamiento debe ser de invertir el orden actual las personas no deben estar al servicio de la economía es la economía que debe estar al servicio de las personas muchas gracias marcelo pepe te escuchamos y rápidamente quería aclarar un poco que he dicho al final para cerrar la idea es como desde el punto de vista de la profesora farinha coincido profundamente de que estamos creando no solamente trabajo las plataformas de trabajo los aplicativos no sé si habla en castellano aplicativos también las plataformas están creando trabajo esclavo neo esclavo trabajo esclavo contemporáneo porque son y este discurso esta narrativa está subjetivado dentro de los trabajadores el discurso mismo también de la política de Brasil laboral dice para la gente el presidente dice quieren trabajo o derechos como si fuera una disyuntiva sabemos que trabajo sin derecho tiene nombre como ha dicho el profesor la farinha trabajo sin derechos es trabajo esclavo ha existido desde siempre trabajo con derecho es un trabajo calificado no hay disyuntiva entre trabajo y derecho es la propuesta y cuando afirmo que hay que nosotros que estamos en la resistencia tenemos también el derecho de tener ilusiones porque solamente la resistencia no hace la revolución hay que tener ilusiones y tener una agenda positiva y para eso la propuesta de localidad es por ejemplo los aplicativos locales en contra los aplicativos globales los grandes aplicativos globales que atropellan las comunidades y aplicativos locales pueden convertir en verdaderas cooperativas de trabajo entonces la idea de local es también pero local conectado local que puede estar compatibilizado con las nuevas tecnologías porque hoy no casi no existen cooperativas casi es todo el mercado todo están dos tres grandes empresas globales de plataformas no entonces hay que tener restricciones contra estas plataformas globales porque desde desde la lógica auténtica de un trabajo compartido compartido por medio de las de las plataformas electrónicas hay energías de emancipación como afirma Boaventura hay energías de dominación ahora las energías de dominación prevalecen las grandes energías de las grandes empresas globales pero tenemos que luchar para y tener ilusión para convertir estos aplicativos en aplicativos locales yo creo yo creo muchos estoy me dedicando a eso que los aplicativos locales van a crear renta van a crear más adecuado remuneración digna trabajo digno estoy convicto de eso entonces es solamente para aclarar a mi propósito y no solamente resistir resistir siempre luchar siempre pero tenemos que tener ilusión también para conseguir sobrevivir para tener esperanza para tener optimismo muchas muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres y creo que ahí quedó muy claro la idea de qué perspectiva a futuro qué futuro nos estamos imaginando con qué tipo de modelo que no sea un modelo esclavizador un modelo liberador con acciones concretas y ahí sumaría de qué manera acumulamos el poder suficiente para disputar esos espacios y que no se convierta en una profundización de lo que está sucediendo y lo que estamos observando en estos momentos de hecho estos encuentros habilitan a colocar en agenda y a poder pensar colectivamente en esa dirección lo cual en estos momentos tan complejos a nivel internacional tiene una potencia particular y que se mencionó también bastante me parece importante poder pensar en qué lugar tienen que tener los organismos internacionales en estas disputas y dicho esto le pasaría le paso la palabra a Mario a Mario Gamba Corta para que comparta algunas reflexiones finales bueno muchas muchas gracias muchas gracias Nora realmente lo voy a sintetizar en la idea es una alegría un placer enorme haber escuchado disertaciones palestras de un nivel tan tan elevado tan profundo como las que nos han nos han regalado me atrevo a usar esa palabra María José Marcelo y Pepe a quien estoy enormemente agradecido de la misma forma que a Nora que no solo está presentando como ustedes habrán visto sino también la profundidad de sus reflexiones sintetizar las ideas de un panel tan profundo como el que hemos tenido yo quiero para finalizar agradecer agradecerles a ustedes porque un poco estamos cumpliendo en esta primera actividad el objetivo de este ciclo que es de análisis y propuestas y ustedes realmente no solo han diagnosticado yo perdónenme no quiero estoy a veces un poco cansado de los diagnósticos y acá hubo diagnóstico análisis pero además hubo propuesta hubo una densidad enorme de lo que se dio y además yo recibía mensajitos durante la charla de muchos amigos amigas que me señalaban esto me agradecían la invitación me decían que bueno el nivel de la charla realmente que además hemos tenido una muy buena convocatoria también y en un poco en línea con lo que planteamos una nueva agenda en defensa de los trabajadores porque como yo digo siempre nosotros somos honestos en cuanto decimos de qué lugar hablamos de qué lugar hablamos de la lógica del derecho del trabajo esa lógica protectoria tutelar quiero quiero la idea de la centralidad del trabajo fundamental no me voy a extender porque ustedes han sido maravillosos en sus conceptos quiero quiero agradecer en este día y realmente en este día que es un día muy sentido y muy sensible para los que somos abogados laboralistas porque hoy es el día del abogado laboralista como todos ustedes y todas ustedes saben y para los colegas de Brasil de Angola de distintas universidades que nos acompañan nosotros conmemoramos lo que se conoció como la noche de las corbatas porque fue la desaparición de los abogados ese emblema que los laboralistas quizás no usamos tanto pero que representa a los abogados y a los abogados y en esa trágica noche de que desaparecieron esos luchadores lo pongo en cabeza de Norberto Centeno que fue el principal redactor de la ley de contrato del trabajo de nuestro país que pagaron con su vida defender los derechos de tantos hombres y tantas mujeres que trabajan día a día quiero agradecer a Ipeatra realmente por la participación el apoyo y me voy a sintetizar en la figura de Marcelo con el que trabajamos en estas cuestiones tanto quiero agradecer a María José porque nos está abriendo una perspectiva y también el enfoque desde España con todas las dificultades que suele haber nosotros a veces criticamos el eurocentrismo no va para ella eso ha quedado en claro que no va para ella a Pepe si bien Pepe es un Ipeatrano y aclaro yo tengo el orgullo de ser miembro honorario de Ipeatra cosa que realmente quiero decir a Pepe es miembro de Ipeatra pero también quiero hablar de IDEIA que es un ámbito que él lleva adelante donde trabaja mucho en la temática de la inteligencia artificial no le dio el tiempo para explicarse más de todo esto pero que es un ámbito de trabajo maravilloso y bueno realmente sin extenderme más me voy muy contento porque sentimos y cuando proyectábamos esta actividad con Miguel con Ana lo que decíamos era esto y por lo menos en la primera charla creo que se ha logrado siempre se puede mejorar todo pero se ha logrado generar propuestas empezar a construir o aportar a la construcción de un discurso que tiene que ser recompuesto yo lo llamo un discurso contrahegemónico podemos discutirlo si es la mejor caracterización para esto o no pero estamos tratando de avanzar en la construcción de ese discurso contrahegemónico plantear la alternativa y yo rescato el compromiso de Nora de María José de Marcelo y de Pepe en este esfuerzo y con quienes desde ya los comprometemos así de atrevido de atrevido que soy los comprometemos para seguir trabajando y coordinando actividades porque precisamente la idea de esto también es lo internacional porque el problema es global y la respuesta reconociendo y preservando lo local como bien señalaba Pepe creo que la respuesta también tiene que ser internacional global nosotros en el laboratorio trabajamos mucho el tema de sindicatos mundiales global unions así que bueno con muchísima alegría la alegría que ustedes transmitieron porque como decía un pensador argentino que se llamaba Jaureche nos quieren ver triste porque nos quieren quebrar y me parece que en esa línea tomo la alegría de Pepe en su última intervención en toda su actividad porque lo conozco y lo he visto disertar y siempre transmite esa alegría no perdamos la esperanza y realmente me voy muy contento porque creo que nos han dado una inyección de esperanza con contenido que no es un tema menor para poder generar un efecto multiplicador en nuestros compañeros y compañeras así que agradeciendo y no sé si Ana querés señalar algo más muchísimas gracias y a los asistentes las asistentes desde ya muy contento por esto Ana no yo solamente me sumo a los agradecimientos de los expositores de la coordinadora un lujo una capacidad de síntesis muy buena y bueno los animamos entonces a seguir debatiendo en este laboratorio de relaciones del trabajo y global unions y sindicatos globales que bueno también es necesario advertir que este laboratorio también ha dado sus frutos en un documento de trabajo que está disponible y es también nuestra vocación volver a poner estos estos debates en documentos de trabajo así que pronto tendremos esto esta actividad grabada para hacer vista a través de audiovisual y también con algún poquito más de elaboración a través de su versión en documento de trabajo bueno siendo así saludamos la foto agradecemos mucho también María José por el horario gracias por este esfuerzo gracias a los expositores también que están en Brasil y nos vemos pronto muchas gracias un abrazo Ana un abrazo Mario un abrazo María José Marcelo Nora toda la asistencia un fuerte todo desde Brasil gracias gracias chao